El 11 de agosto de 2012 Aquel 11 de agosto de 2012 en el empate 0 a 0 ante Belgrano en Córdoba. La lesión, rotura de ligamentos cruzados y meniscos de la rodilla izquierda. Un dolor que atravesó todos los corazones cuerdos. Pasaron más de 7 meses para que la 10 de San Lorenzo volviera a tener dueño, su dueño. El retorno de Leandro Romagnoli resultó lo único positivo en la categórica derrota ante Racing. El Pipi volvió a pisar el nuevo gasómetro y alegró a los hinchas que sueñan con volver a tenerlo en plenitud, sacando una vez más la cara a Ford y para nuestro San Lorenzo. Apenas entró en el campo de juego, agarró a Ángel Correa del brazo y le dio una indicación. Fue una señal, un gesto, marcar el carácter positivo de ascendencia que tiene sobre el grupo, especialmente con los más jóvenes quienes lo admiran. Para los difíciles desafíos que se vienen pensando en el descenso, tener a Romagnoli apto en perfectas condiciones abre la posibilidad que podamos transcurrir las fechas definitorias del campeonato con mayores expectativas, esperanzas, certezas. Fueron 15 minutos, pero nos alcanzó. El 10 volvió a regar de talento las canchas. Una gran, pero gran noticia.